La Organización de Estados Americanos organizó un webinar en conjunto con Facebook, donde el objetivo principal fue promover información sobre cómo verificar la seguridad de las cuentas, proveer recursos útiles para obtener asistencia y denunciar incidentes. Hay varias cosas, no solamente nuestra responsabilidad desde la plataforma para diseñar las herramientas, pensando en la seguridad de las personas y utilizando un pantallazo de las diferentes herramientas que existen, pero de detección y de atención inmediata cuando se trata de casos de delitos o de casos de violaciones a la seguridad severos, sino también un compromiso de este tipo de foros para continuar con educación digital. Nosotros también tenemos programas casi en todos los países de América Latina, trabajamos con ministerios de educación, con organizaciones de la sociedad civil, y trabajamos con ellos recursos para constantemente estar buscando nuestra educación de ciudadanía digital. Todos tenemos que seguir aprendiendo a cómo ser mejores ciudadanos digitales. María Cristina Capello, jefa de seguridad y el bienestar del usuario en Facebook para América Latina, fue una de las exponentes donde proveyó herramientas para desarrollar en caso de inseguridad. Pueden ir directamente a su chequeo de privacidad o herramientas de privacidad y seguridad. Por supuesto que les invitamos a revisar sus contraseñas, que sean seguras, también a activar la autenticación en dos pasos y a activar esta alerta sobre inicio de sesión no reconocido. Este tipo de herramientas les permiten, por ejemplo, detectar si alguien está intentando acceder a su cuenta y actuar de manera inmediata. Aquí también recordar las herramientas que existen para elegir tu audiencia, no solamente quién puede comentar en tus publicaciones, sino también con quién estás compartiendo este contenido, bloquear, y que siempre pueden reportar los tres puntitos al lado de cada publicación o cuenta, cualquier contenido que consideren inapropiado. Cuando se trata de páginas, y si algunos de ustedes manejan páginas, ya no sus perfiles personales, sino páginas, invitarlos a que nunca compartan una contraseña para poder tener varias personas manejando la página o el grupo, sino que pueden tener varios administradores, siempre y cuando sean identidades reales, y que cada quien puede tener un rol de moderación. Se puede controlar, por supuesto, quién puede publicar y quién puede enviarles mensajes, quién los puede etiquetar, y qué tipo de contenidos se pueden publicar en sus páginas, en sus grupos, es decir, ustedes pueden activar funciones para revisar eso antes de que las personas los publiquen. También para páginas tienen la función de activar el filtro de palabras ofensivas. Estas palabras ofensivas se van a basar en palabras que ya han sido reportadas anteriormente, que han sido encontradas como ofensivas, pero ustedes también pueden hacer su propia lista. Para discusiones, donde ustedes conozcan que ciertas palabras que no necesariamente son ofensivas, pero sí en el contexto son utilizadas para ofender, pueden activarlas aquí, de manera que personas que hagan publicaciones con esas palabras en su página no lo van a poder hacer. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.